¿Tienes idea de quién soy? Solo un ricachón que te llama por teléfono. Quería hablar contigo acerca de lo que esperas conseguir. Oye, ¿qué esperas conseguir, Mark? Quiero ser el mejor del mundo. Bien. Esta llave es para ti. Además, está la mansión. Tienes prohibido ir. De acuerdo. El entrenador Tipón tiene una visión. Le gustaría que Foxcatcher fuese el lugar oficial de entrenamiento del equipo olímpico. ¿Qué saca él de todo esto? ¿Qué tienes que pensar? ¿No lo ves? Es todo lo que siempre hemos querido. Mark, has estado viviendo a la sombra de tu hermano toda tu vida. Ahora es tu momento. Se lo prometo. Daré todo lo que tengo. Dirijo a hombres y le doy a América esperanza. Me he pasado toda la vida en busca de un padre y lo he encontrado en John Tipón. No pasa nada. El deporte de la lucha es un deporte vulgar. Y no me gusta verte hacer algo vulgar. ¿Por qué no hay nadie en el gimnasio? Sí, no, le he dado... Paleto desagradecido. Marco. 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 Está bien. Bien. No necesito tu ayuda. ¿Quieres contarme qué ocurre entre tú y Deepon? Nath, ¿qué acabo de decir? Un entrenador es un padre. Un entrenador es un mentor. Un entrenador tiene un gran poder en la vida de la gente. Un entrenador es un entrenador. 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 Un entrenador es un entrenador.